What the fuck... ¿Qué? No lleva hacks este tío, ¿no? ¡Es una broma! ¡Ja, ja! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Míralo! Lo está tirando y vuelve, ¿pero qué dices, tío? Eso, eso, no sé yo, pero creo que eso no vale, ¿eh? Creo que eso no vale, amigo mío. Está, míralo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me estás contando? ¡Ja, ja, ja! Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing ¿Qué pasa, pichas locas? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Vamos a jugar unos Party Games en Hypixel. Y nada, antes de empezar y demás, me gustaría que le dieras un buen liguesigo por los corazoncíos que tengo en la cabeza y si te gusta el vídeo, pues eso. Y vamos ya con el Party Games 3, que esto se llena enseguida en Hypixel, pues hay mucha gente jugando y demás. Y, eh, esto... ¿Esto qué es? ¿Aquí debajo yo nunca me he metido? A ver, se ve que había un parkour oculto o algo, no hay nada. Simplemente para observar el color naranjita del anochecer, del amanecer, de este chocés. En fin, vamos a jugar. De momento empezamos con el parkour. No sé si son aleatorios los minijuegos estos. Si empiezas primero con un parkour o no, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, empezamos. A ver si no me caigo. Ahí estamos. Yo siempre me suelo caer ahí al principio, entonces ya la he liado y ya no suelo ganar. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos quedar primeritos en estos minijuegos. O por lo menos en el parkour, ya que el parkour a mí me gusta tanto, ya lo sabéis. Aunque soy un poquillo malo a veces y la lío. ¡Ueh! He quedado... No, he quedado primero. Me ha quedado primero otro. No sé cómo, pero un tío me ha ganado. No tengo ni idea de cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho el coleguita. Eh, ole. Pero no sé cómo lo ha podido hacer. ¿He quedado segundo? Pues nada, pues he quedado segundo. Pues, por shock. Tengo dos estrellitas. Bueno, ahora me toca lo de disparar aquí con huevitos. Preguntaréis, mago, ¿por qué no estás jugando con gente? Pues he intentado a ver si podía grabar con gente. Pero es que no había nadie en el TS, no había nadie conectado. No hay nadie que pudiera ayudarme a grabar. Así que esto es lo que hay. Yo hay veces que tengo un tiempo determinado para grabar. Y si no hay gente, pues no puedo grabar con gente. Todo esto hay que grabar solo. Pero bueno, es lo que hay. ¿Es esto o que no tengáis vídeo? Y supongo que vosotros queréis tener vídeo para, pues, verlo mientras coméis. Mientras merendáis. Porque sí, por la mona del arte. Porque estáis aburriditos con el ordenador. O haciendo deberes y en el descanso decís. ¡Ay, voy a ver a mago! Entonces me veis. No lo sé. No sé, por cierto, ni qué color soy. No sé si soy amarillo. Pero voy primero todo el rato. O sea, tengo una velocidad increíble. Y he quedado primero. Tengo una velocidad increíble con el dedo para darle a tirar los huevitos. Vale. ¡Oh! El laberinto. Madre mía, el laberinto. El laberinto del fauno. Vamos a ver si por aquí podemos ir. Eh, 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 eh. Creo que sí. Creo que estoy viendo ahí una salida. Creo... Hola. Ah, vale. Yo digo me he buqueado. Creo que estoy viendo. Jugar aquí con F5 es buena idea. Aunque sí que es cierto que a veces te troleo un poquito. Pero oye. Mira, me la voy a jugar yendo por aquí. Me la voy a jugar y creo que voy a... Eh, 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 eh. ¡No! ¡No puede ser! Que haya entrado ya alguien antes que yo. Pues nada. Esto es suerte más que nada, eh. También. Esto es suerte. Y no sé cómo he quedado. Creo que he quedado uno, dos. He quedado tercero. Bueno, por lo menos he quedado tercero. Y me dan estrellita. Je, je. Estrellita, estre... Eh, puedo salir volando por aquí. Qué guay. Y puedo... Puedo pillarme una captura. Sí, qué guapo. Qué guay. A ver. Al F2 serán las capturas. Sí, al F2. Madre mía. No sé si habré puesto eso de... De miniatura o no. Ya lo habréis visto vosotros. Pero bueno. Empezamos en el suelo es lava. De... Comienza en 10 segundos. A ver si... No, no comienza en 10 segundos. No comienza en 10 segundos. Me han trolleado. Me han trolleado. Estaba viendo lo de comienza en 10 segundos. Y digo, vale, pues comienza en 10 segundos. Pero no. No comienza en 10 segundos. Y ya supongo que me ganará alguno. A no ser que se haya caído el primero. El, el... No, no se ha caído. No se han caído. ¡Me cago en todo! Son expertos. No se ha caído nadie, tío. Es que... Me trollea lo de... ¿Veis? Si me caigo al principio... Ya está. La hemos liado parda. Supongo que a vosotros también nos pasa, pero... Caca de la vaca. ¡Caca de la vaca! Voy con 6 estrellas segundo, tío. Y el Colin... Colin Zelauk ese... Me está tocando los webis. ¿Dónde está el Colin Zelauk? Está allá. Uf. Vale, la partida del juego comenzará en 15 segundos. Estás viendo un tutorial. Oh, no sé jugar. Oh, Dios mío. Ah, me caigo. Digo, bueno, para que no sepa cómo va esto, pues tengo que poner los bloques aquí, tal cual. El patrón este. ¡El patrón! Y, pues, se rellena la pared y ya está. No tiene más. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Ya os digo que esto se me da bien. Esto se me da bien porque es fijarme y poner bloques. Hola. Hola, me caigo. Oh, he muerto. Pero aquí no te mueres. No te puedes morir. Vale, siguiente. Pin, 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 pin. Yo no sé si influye la velocidad a la que pones los bloques para que luego te den los puntos. Porque hay veces, por ejemplo, ahora voy segundo. ¿Y por qué voy segundo? Pues no lo sé. No tiene sentido ir segundo porque voy a la par que otro. O sea, voy empatado a otro. Pero salgo segundo. Pues nada. Pues, pues vale. Pues me parece, me parece muy mal, eh. Eso que hacen así. A ver. Un momento. Así. Ya está. Jojo, qué rápido, eh. Qué rápido soy. Madre mía. Y no me voy a poner primero a no ser que el colega ese, el andro, o sea, no sé qué. Pues pierda. Que creo yo que no, no va a ser el caso. A ver, por aquí. Esto está bien así, ¿no? Sí, está perfecto. Está perfecto. Y allí la gente tarda muchísimo en hacer esto. Vale. Creo que es así. Ya está, ¿no? No tiene más. Me están tocando unas cosas muy facilitas. Y de hecho me he puesto primero. No tengo ni idea de por qué. Pero, ¿por qué ha fallado? Ha fallado el colega. Vale. Aquí la gente se puede rayar. De hecho yo me estoy rayando un poquito. Vale. No. ¡No! He quedado segundo porque esto... ¡Ah! Este era complicado, eh. ¿Ves? Este era muy complicado. Pero bueno, he quedado segundo. Y voy... Madre mía. Este, este soy malísimo en este. Soy malísimo en este. Pero malísimo de verdad, eh. Malísimo de que la gente... Yo no sé cómo se lo hace esto tan rápido. Pero... Pero mirad. Mirad una cosa. O sea... What the fuck. ¡No! ¡Ah! ¿Ves? Es que en esto... En esto sí que soy... Soy un lento. En esto soy un lento porque habrá gente ya... Que se sabe todo. Y lo termina en cero coma. Y yo soy de los más... De los que más tarde termina. Y me falta la tierra. ¿He quedado tercero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que me he equivocado en algún... No me lo creo, tío. No he cambiado este de aquí arriba. Y pensaba que lo había cambiado. Pero, eh. ¿Cómo he quedado? Uno, dos, tres. No, me queda cuarto. No me dan estrellitas. ¡No! Por lo menos sigo segundo. Y el chancer ese me ha adelantado. Pero bueno. A ver si aquí puedo adelantarlo yo a él. Y ganarle la partida. Porque no sé cuántos minijuegos. Creo que quedan dos minijuegos. Queda este y otro más. Así que a ver si suerte. Y no me... Andrew. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que tirar a uno. Tengo que... ¡No! Me han tirado. ¡Uuuh! Malditos malafacas, tío. Es que me han tirado a mí. Vale. ¿Pero dónde está el... ¿Quién es el primero? ¿Era el chancer? Me voy a cagar en el chancer este. ¿Tiene anti-knockback? Porque le están pegando y no se mueve. ¿Y estos dos son colegas o qué? ¿Son colegas? O no sé. ¿Os estaban disparando? Vale. No tiene anti-knockback. Me ha parecido raro que le pegaran y no se moviera. Pero no. Está jugando legalmente. Oh, 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 oh. Aquí ya quedan los dos primeros. O los dos... No tengo ni idea de cómo sería esto. Pero bueno. Quedan treinta y... No. ¿Timer? ¿Lipsis? ¿What? Es que esto no se acaba. A no ser que alguien se muera. Ojalá se muera ya alguno. Porque quiero que se muera el chancer, por lo menos. Porque el chancer creo que es el que va primero. No estoy seguro, pero... ¡Sí! Vamos. ¡Eh! What the fuck? ¿Qué? No lleva hacks este tío, ¿no? ¡Es una broma! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Míralo! Lo está tirando y vuelve. ¿Pero qué dices, tío? Eso... Eso... No sé yo, pero creo que eso no vale, ¿eh? Creo que eso no vale, amigo mío. Está... ¡Míralo! ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía, colega! Es que se queda encima flotando. Voy a poner un what the fuck. Tío, ¿en serio tienes la poca vergüenza de hacer esto mientras yo te estoy grabando? Ah, ya se queda quieto porque es en plan, tío, ¿qué haces con tu vida? ¡Lax! ¡Ya, claro, Lax! ¡Claro! Tiene... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dice que tiene Lax! ¡Ja, ja, ja! Lax, qué máquina, ¿eh? Ya se ha quitado el hack y ya, venga. Para abajo. ¡Madre mía, colega! ¡Madre mía! Ahora entiendo por qué no has muerto, coleguita. Vale. Me falta el de Lumito. El de Lumito este, guay. Y de momento voy tercero porque el Chancer y el Colin Lau este me han adelantado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya no puedo ganarles a ninguno a no ser que quede primero en este. Vamos a ir saltando así, pim, pam. Que esto es facilico. Es solo hacer así. Y nos hemos quedado tres. O es que éramos tres todo el rato. En serio, me he quemado en el humo. Yo normalmente... Esto es así, ¿eh? Caes en el humo, pero en realidad lo ha saltado. Es algo muy extraño, pero bueno. Ya no voy a ganar. Me toca contra un hacker y es imposible ganarle a un hacker. Así que nada, voy segundo. Con siete que he hecho. ¿En serio me he quemado ahora? Pues nada, ya he perdido. Definitivamente he perdido. Vamos a ver si aquí el colega se quema con alguno y yo no me quemo con ninguno. Como estoy haciendo. Pero creo que no. No va a ser el caso. Así que nada, he quedado último. Contra un hacker y contra un tío que... Está tirando diamantes, tío. ¿Lo habéis visto? Me han dado el trofeo de bronce. Ah, porque ha quedado primero, supongo. Por eso está tirando diamantes. Si no, no lo entiendo. En fin. ¿Qué le voy a hacer? Si me toca contra un hacker... Pues poca cosa puedo hacer, ¿no? Bueno, pichas locas. Espero que os haya gustado mucho estas partiditas. A mí me han gustado a medias porque he jugado contra un hacker. Y de hecho creo que estaba por aquí, aquí en el lobby. A ver si lo puedo encontrar. Maldito madafaka. Donde creo que se habrá metido ya alguna otra partida. Pero bueno, he estado jugando en minijuegos tres. El uno y el dos no me gustan mucho. Pues porque no me gustan mucho. Pero bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Os voy a hacer un recordatorio. Recordamiento iba a decir. Últimamente estoy haciendo directos en Twitch. He empezado una nueva serie también jugando al Kingdom Hearts. Que de vez en cuando, pues eso. Voy a estar haciendo directo ahí jugando con vosotros. Que es el juego de mi infancia. Para el que no lo conozca. Os invito a que vengáis a verme. Ayer subí ese vídeo. El primer episodio lo resubí a YouTube. Así que podéis pasar a darle amorcito. Y ver de qué se trata. Y también hice un directo por la noche de Minecraft en Twitch. Así que seguirme en Twitch. Que dejaré el enlace aquí abajo en la descripción. Para que no os perdáis ni un solo directo de los que hago. Así que nada, ya no os entretengo más. Pichad locas. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí. Y como digo, intentaré traeros vídeos con gente. Pues cuando pueda. Cuando estén disponibles. Y cuando tengan tiempo. Así que nada. Like favoritos. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. Madafakar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!